un joder que no lo puedo romper hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy henry y hoy os traigo un vídeo que tenía pensado hacer hace mucho mucho tiempo espero que os guste tienes un nudo de pesca favorito pues bien después de ver este vídeo probablemente tengas un nuevo nudo favorito porque es precisamente lo que me ha pasado a mí después de hacer estas pruebas quédate hasta el final y te lo demuestro cuántas veces te habrás preguntado cuál es el nudo más seguro para pescar pues bien tener confianza en un nudo es fundamental y te da seguridad perder una pieza o un señuelo por el material por un nudo mal ejecutado o por un nudo poco resistente es lo peor que te puede pasar realmente es importante hacer estas pruebas con los materiales que sueles utilizar habitualmente ya que no todos los materiales se van a comportar de la misma forma en el nudo por ejemplo hay trenzados que deslizan más que otros por el nudo ya que están encerados voy a hacer el test sobre los nudos que suelo utilizar habitualmente y dejo en la descripción de este vídeo un enlace a los vídeos de los nudos básicos donde explico más detenidamente la ejecución de dichos nudos voy a utilizar para hacer estos test este power pro de 50 libras que utilice la temporada anterior para el entorno así me fue estupendamente y por otra parte voy a utilizar este fluorocarbono también para hacer el test sobre fluorocarbono no recomendaré los mismos nudos para el trenzado que para fluorocarbono más que nada porque fluorocarbono se marca mucho cuando lo empiezas a forzar en el nudo bien vamos a empezar con el doble clinch vamos allá metemos una vez volvemos a meter generamos una coca pero tenemos y ahora damos vueltas 1 2 3 4 5 6 vamos por aquí por las dos cocas entre las dos cocas que hemos generado ubicamos un poquito y cerrar ahí está bien cerrado este no hay que apretarlo también así bien y ahí tendríamos nuestro nudo vale este sería nuestro nudo a ver si enfoca ahí bien vale parece que sí ahora nos ponemos los guantes y vamos allá qué importantes son los guantes estoy acordando ahora de del vídeo aquel del dentón que me rompió la caña y tuve que sacar a mano si no hubiese tenido guantes no lo saco señores me corta las manos además era esta misma línea me acuerdo perfectamente bueno vamos allá es una línea de 50 libras y vamos a ver lo que aguanta este nudo tiene un par de narices bien el nudo aguantado muy bien ha partido la línea vale a partir de la línea ahí se ve bien que el nudo aguantó muy bien a partir de la línea con lo cual hemos superado la resistencia de la línea quiere decir que es un nudo muy confiable vamos a hacer el mismo nudo con el flujo de carbono lo mismo este nudo fijaros una cosa en la deformación que ha sufrido el flujo de carbono el flujo de carbono se ha deformado totalmente y ha roto por el flujo de carbono no rompe por el nudo un nudo muy fiable bien vamos a ver con el doble cringe mejorado veníamos por aquí pero la diferencia es que ahora le metemos por aquí si se deja vale ahí está lo sacamos por aquí tiramos vale muy fuerte muy fuerte un nudo muy fuerte y también ha roto por lo que sería el hilo vale dos nudos igual de fuertes hombre este es más fiable evidentemente le estamos metiendo un plus de seguridad a ver vamos a hacer el mismo con el flujo de carbono a ver el doble clinch y vuelve a romper por el nudo este nudo no lo recomendaría para flujo de carbono ha funcionado mucho mejor el clinch normal que el doble clinch por algún motivo rompe por el nudo vale fijaros que está rompiendo por el nudo ahí está rompiendo por el nudo no sé si se ve bien pero está rompiendo por el nudo vamos a utilizar ahora el nudo palomar me acuerdo cuando hice el vídeo de los nudos básicos mucha gente me preguntó por el palomar oye no usas el palomar pues realmente antes lo usaba pero no sé por qué motivo lo dejé usar vamos a hacer una prueba un test de cómo funciona el palomar mira palomar es muy fácil de ejecutar simplemente meter nudo doble por lo que sería la argolla hacemos un nudo normal y corriente podemos cerrar y ahora lo que se trata es de ir cerrando este nudo aquí lo ubicamos un poco vale y es un nudo si os fijáis todos los nudos que estoy haciendo todos los nudos que estoy haciendo tienen doble agarre a lo que sería la argolla este también la tiene vale es un nudo muy simple y muchas veces las cosas simples funcionan muy bien siempre es conveniente dejar un poquito de margen no trabajar al ras al ras siempre dejar un poco de margen por si corre el nudo vale bien pues vamos a ver este cómo funciona ya no sé cómo hacer para no hacerme daño voy a ponerme este trapo alrededor porque atrás hace daño bueno vamos a ver vamos a meter esto para tener buena barre bien ahí vamos a ver qué tal va ha roto mucho antes que el clinch pero mucho antes que el clinch ha roto de lo que sería la base o sea no rompe el nudo pero justamente en la base del nudo sí que ha roto si os fijáis ha roto antes que el clinch vale antes que el clinch y que el clinch mejorado sin duda bueno ya vamos sacando conclusiones ahora vamos a hacer el palomar con el fuego de carbono veamos a ver qué tal la resistencia de este nudo vamos a ver este sería el nudo palomar con fuego de carbono a ver pues qué queréis que os digo me sigo girando con el doble clinch ha roto antes ahora vamos a hacer el el 1 barrilete doble vale por qué digo doble porque le doy doble vuelta por la argolla vale vamos allá entonces simplemente sería metemos una vez le damos la vuelta ya tenemos la doble vuelta que es la que va a agarrar ahí vale que nos va a agarrar la argolla trabajamos con margen y ahora vamos a dar la vuelta hacemos una coca aquí y es pasar por dentro una dos tres cuatro cinco seis con estas vale vale es importante ir despacito para que se vayan ordenando poco a poco poco a poco poco a poco y crea nuestro barrilete ve ahí el nombre y ahora es lubricar un poco y tirar vale eso queda ahí tal como veis en la imagen cortamos el resto y vamos a hacer la prueba como antes me voy a poner esto y voy a usar esto y aquí vamos a enrollar vale vamos a hacer la prueba y ahí va este sería el uni el doble uni sin más vamos allá más fuerte que el clinch y más fuerte que que el palomar he tenido que hacer bastante resistencia está bien este nudo pero ha roto por la base ha roto por la base bueno es un nudo bastante fuerte vamos a hacer ese mismo nudo con fuego de carbono vamos a ver que tal funciona vale vamos allá no me ha gustado nada ha roto el nudo señores este para el fuego de carbono no me ha gustado absolutamente nada ha roto de lo que sería el nudo o sea que en este caso ya veis que no vale lo mismo para trenzado que para fuego de carbono está ganando con diferencia el doble clinch simple para fuego de carbono ahora vamos a utilizar con el trenzado el univo arrilete mejorado atención aquí simplemente se trata de pasar doble el hilo vale en este caso no tenemos que darle doble vuelta porque ya directamente estamos pasando el hilo doble hacemos una gaza con dos pedazos de hilo o sea ponemos sacamos hilo trabajad con margen por favor vale y ponemos estos dos hilos y esto esto doble hilo lo metemos por dentro y ahora sería simplemente hacer lo que hemos hecho antes vale pasamos esto así y hacemos una coca y aquí empezamos a dar vueltas una dos tres cuatro cinco y seis y despacito despacito vale que se nos vayan ordenando las vueltas es importante hacer esto despacio despacio para que se nos vayan ordenando las vueltas ahí está ahí se nos han ordenado las vueltas ahora lubricamos un poco tiramos si os dais cuenta tenemos el doble hilo que hemos dejado y una el hilo este que se nos queda libre tenemos que tirar a la vez ahí está el nudo quedaría tal que así se ve ahí más o menos el nudo bien este nudo que tenemos aquí ahora lo que tenemos que hacer es cortar los sobrantes en este caso fuera este hilo de aquí y este hilo de aquí esto quedaría tal que así este sería nuestro nudo bien vamos a probarlo tenemos ahí y vamos allá señores esto ya empieza a cambiar vamos allá joder que no lo puedo romper a ver que es que no se me está rompiendo ni el hilo esto es muy curioso venga vamos a ver ahora bueno señores esto es lo que yo os quería demostrar porque me he quedado antes antes totalmente flipando es increíble lo que resiste este nudo es con diferencia con diferencia el que más aguanta ya veis que ha roto ahí con donde sería la base del nudo vale porque evidentemente es donde empieza el hilo más fino pero señores este es mi nuevo nudo favorito y el que voy a utilizar en todos todos mis aparejos es impresionante vamos sin embargo este nudo no lo recomiendo para hacerlo en el en el fluorocarbono directamente ¿por qué? porque marca muchísimo la línea porque le tienes que dar vueltas y al ser doble el nudo paralelo marca la línea y deforma la línea y yo con el fluorocarbono me quedo sin duda con el doble clean normal no el mejorado el mejorado va peor doble clean normal que aguanta muchísimo muchísimo hombre si tú tienes un nudo que te da mucha confianza oye déjame un comentario y dime oye mira a mí este nudo nunca me ha fallado podemos hacer una prueba podemos hacer aquí un test de resistencia lo mejor sería utilizar algún tipo de ergómetro y tal en los que viésemos la fuerza que estamos imprimiendo para romper el nudo pero es igual normalmente los nudos lo que estamos comprobando es que se rompan de lo que sería la línea y no del nudo estos realmente es el problema que se te rompa del nudo bueno como conclusión podemos decir el mejor nudo de este test ha sido sin duda el nudo uni o barilete mejorado ¿vale? para el trenzado sin embargo para el fluorocarbono nos quedamos con el el doble clean normal no el mejorado bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya sido de utilidad a mí realmente me ha abierto los ojos este test que he hecho por favor dejar un comentario dejar un like suscribiros si no lo habéis hecho todavía a mi canal darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de los vídeos que suelo subir y si es posible compartir este vídeo en vuestras redes sociales para de alguna manera poder llegar a más gente muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo no os perdáis no os perdáis